Hemos decidido seleccionar una cierta cantidad de libros digitales y una cierta cantidad de libros de papel. Entonces los chicos van a tener su libro en papel y van a tener también su libro digital, de modo que esas conferencias que el año pasado aprendieron digitales, que las podamos volver a planificar también en ese contexto. Entonces este año los chicos van a tener, así como hablamos de híbrida en la escuela, también de híbrida en los libros. Un poco virtual, un poco en papel, cosa que voy a decir con ustedes, en el caso de que haya que volver a la casa, tengan sobre todo en las familias de donde poder agarrarse y nosotros poder un poco más guiarlos.